¿Requiere usted consultar un libro de manera digital? La Biblioteca Departamental le invita a ingresar a nuestros recursos digitales de Overdrive y Digitalia, plataformas que permiten préstamos, consultar en línea y descargar material bibliográfico durante el tiempo vigente de la solicitud. En este tutorial le indicaremos cómo acceder a libros electrónicos a través de la base de datos Overdrive. En primer lugar, ingrese a www.bibliovalle.gov.co. Posteriormente, diríjase a Nuestros Servicios y haga clic en la opción Biblioteca Digital. A continuación, aparecerá una ventana emergente que le solicitará ingresar su usuario y contraseña. En caso de no tener una cuenta, haga clic en la opción Usted puede registrarse aquí, en la parte inferior de la ventana. Enseguida, deberá colocar los datos requeridos. Aquellos que se encuentran en rojo son obligatorios. Los demás son opcionales. Finalmente, a su correo electrónico llegará un link de confirmación de la cuenta, en un transcurso de máximo 5 minutos. Una vez acceda al link que recibió en el correo electrónico, se abrirá una ventana que le indicará su nombre de usuario y contraseña temporal, la cual puede cambiar. Recuerde tener presente la contraseña asignada para que posteriormente pueda cambiarla, ya que la solicitarán en dicha acción. Si accede y no recuerda la contraseña asignada, no le será posible cambiarla. Por lo tanto, tendría que dirigirse a la página principal y seleccionar la opción Olvidó su contraseña para poder recuperar su usuario estableciendo una nueva contraseña. Por otro lado, si usted no necesitó realizar el paso de recuperación y desea cambiar la contraseña asignada, diríjase a la opción Cambiar contraseña en la barra de opciones a la izquierda de su pantalla. Coloque la contraseña asignada y luego la nueva. Haga clic en Enviar cambios y regrese al inicio. Después de la autenticación, para ingresar a la base de datos, haga clic en la imagen Overdrive. Si aún no se ha inscrito en Overdrive, seleccione la opción Solicite su cuenta aquí. Diligencie los datos solicitados y recibirá un correo electrónico. Una vez lo haya confirmado, seleccione nuevamente la imagen de este recurso digital. Posteriormente, diríjase a Iniciar sesión. Digite su número de documento y solicite el préstamo del libro que requiera. Puede buscar en la lupa por autor, título y palabras clave o explorar las diferentes categorías en temas o colecciones, en las cuales podrá encontrar libros y audiolibros. Cuando tenga su material seleccionado, verifique en la parte superior de la imagen de la carátula del libro que aparezca disponible. Luego haga clic en Pedir prestado. Podrá leer el documento en el navegador o descargarlo en su dispositivo. La descarga permite que usted pueda personalizar el material como agregar notas o subrayar. Tenga en cuenta que para descargarlo, deberá tener instalado Adobe Digital Editions. Si el título que requiere se encuentra prestado, podrá utilizar el botón Título en espera. Posteriormente, el sistema le notificará una alerta cuando se encuentre disponible, con el fin de que proceda a solicitar el préstamo. Mientras tanto, solo podrá visualizar un fragmento del material bibliográfico. Asimismo, en la parte superior derecha, haciendo clic en Mi cuenta, encontrará la opción Recomendaciones. Para sugerir a la biblioteca que adquiera los libros que usted visualice como novedades en la plataforma, que no estén disponibles. En el mismo botón Mi cuenta, encontrará la lista de deseos, en la que podrá colocar los libros que le gustaría solicitar en préstamo a futuro. En Configuración, usted podrá adaptar el contenido de los títulos de acuerdo a edades e intereses, y puede modificar el modo de presentación para usuarios con dislexia. Si desea regresar el libro antes de los 21 días de préstamo, diríjase al botón Mi cuenta y seleccione la opción Préstamos. En la parte inferior del recuadro de su libro, podrá hacer clic en el botón Devolver. Si usted requiere escuchar audiolibros, siga los mismos pasos mencionados anteriormente, los cuales son compatibles con el programa JAWS, para usuarios con discapacidad visual. Ahora ya puede disfrutar del recurso digital Overdrive.